Con esta firma se concretó la donación de dos embarcaciones que vendrán a reforzar al sistema de guardacostas de nuestro país. El Pacífico Sur tendría su beneficio con estas dos nuevas incorporaciones. En la última semana dieron fuertes golpes al narcotráfico tanto en Corcovado como en Aguas de Golfito. La transmisión de dos embarcaciones de 110 pies que está donando el gobierno de Estados Unidos a Costa Rica y también están saliendo en los próximos días 50 oficiales de guardacostas para Baltimore donde se entrenarán con estas embarcaciones y bajarán ya hacia Costa Rica piloteada por ellos en el mes de final de febrero o principio de abril. Por eso este tipo de instrumentos son importantísimos para seguir creciendo en esta lucha. El ministro de Seguridad fue claro que con las embarcaciones se brinda un refuerzo importante en especial en la zona del Pacífico. La nueva estructura de seguridad que he venido mencionando desde hace ya bastantes meses atrás y vendría a apoyar fuertemente en la lucha contra el crimen organizado principalmente en el Pacífico que es donde más trasiego de droga hay. Otro de los aspectos que destaca el máximo jerarca de seguridad de Costa Rica es el reforzamiento en el combate de la pesca ilegal. Pero también estas dos embarcaciones nos van a venir a apoyar en lo que es el combate de la pesca ilegal que se da en nuestras aguas. Podemos ir hasta la isla del Coco y más allá incluso porque estas embarcaciones tienen una autonomía de más de un mes y nos dará la posibilidad de permanecer en el mar, nos dará la posibilidad de realizar operativos con mucho más amplitud de lo que se ha venido haciendo. Con la capacitación en las dos nuevas embarcaciones el crecimiento de los guardacostas de Costa Rica es importante en medio de gran cantidad de tareas que enfrentan en alta mar y en las respectivas costas. Y esto no me queda la menor duda de que va a llegar a fortalecer tanto la lucha contra el crimen organizado en lo que es el narcotráfico y la lucha que tenemos frontal contra la pesca ilegal que se está dando en nuestros mares. Un paso firme en la seguridad en nuestros mares.